A la guerra hoy se lanzó, cuando el médico lejos de muerte, sus cadenas de escravo rompió. Ningún pueblo se vive en el ese, si ese escravo incolente es en mí, si en su pecho la llama no crece. El temblor le lo hizo morir, más que fella la cómica y broma, siempre a ti cada frente alzará, que si puede mil veces es clara, otras tantas en libertad. Bien, buenos días a todos. Damos unas gracias por asistir a esta actividad. Nosotros, como presidente del sitio de la reportero gráfica, me agradecemos a todos los reporteros y amigos que nos acompañan un día de hoy. Nosotros tenemos una palabra para la galleta, para la galleta, para la galleta, para la galleta. No, 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 no. Decidimos un grato. Bien, el círculo de reportero gráficos reconoce a los padres de la patria como oferta floral al conmemorar el 32 aniversario de su creación. Buenos días, damas y caballeros. Gracias por estar presente en este importante acto, donde reconocemos con esta ofrenda floral a los padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Martínez Mella, que tuvieron la valentía de formar un grupo, un grupo el cual logró su objetivo, ser libre e independiente de toda potencia extranjera. Vale la pena decirlo así, porque hoy el círculo de reporteros...